Bien, estamos de regreso en Espacio Ciudadano y créanme que las cifras de personas que emigran, que buscan mejores condiciones de vida, son realmente relevantes, son realmente impresionantes, pero más impresionante aún es la cantidad de delitos que se cometen en contra de estas personas. Padre, ¿hay registros a partir de qué momento se empiezan a dar con mayor intensidad los delitos contra migrantes? Hace algunos años solamente las autoridades reportaban robos, extorsiones, violaciones y un delito muy grave contra migrantes o accidentes que sufrían estas personas al caer de los trenes donde viajaban, pero en los últimos años parece que nos estamos acostumbrando a leer y enterarnos de noticias sumamente desagradables contra estas personas, hechos que se nos van haciendo prácticamente cotidianos y que nos estamos acostumbrando a vivir con ellos a partir de cuando padres empiezan a cometer delitos con mayor intensidad, los secuestros, la trata de personas, lo comentábamos hace algunos instantes, los asesinatos, los asaltos ya en forma masiva y despiadada contra estas personas. Sí, mira, yo creo que desgraciadamente estamos viviendo un mundo que nos estamos deshumanizando, cada vez no nos vemos como hermanos sino como enemigos, por una parte, por otra la situación económica ha creado precisamente pues muchos vicios también y muchos intereses, entonces se ha acrecentado la violencia a partir del momento que se ha acrecentado más la migración, a partir casi de 2000 para acá, es cuando se acrecentó más el fenómeno de la migración, antes pues sí migraban, pero no se daba tanto los atropellos como hoy, vemos desgraciadamente que hoy hay bandas de secuestros, de robos que de una manera pues buscan pues una manera de extorsionar a la gente, a los migrantes y entonces se ha acrecentado más, la violación a los derechos humanos, pero atrás de todo eso está la ambición económica pues, el que quiere tener, quiere tener a costa de que si por tener hay que robar o hay que matar, no importa con tal de tener y yo creo que esto pues nos tiene que hacer pensar un poquito de que pues todos tenemos una dignidad de hijos de Dios y tenemos que respetarnos como hermanos, ¿verdad? Y no se vale pues de que alguien se aproveche de la necesidad de otro, ¿no? Y que se pongan también la mano en el corazón aquellos hermanos que pues están haciendo todo este mal, que también tienen familias, tienen hijos, yo creo que no les gustaría a ellos que les pasara lo que ellos están haciendo con otros, ¿no? Aprovechándose de sus necesidades económicas, entonces yo creo que pues se aproveche para hacer una invitación a todos, ¿no? Que realmente lo pensemos, reflexionemos y que pues este mundo en que vivimos se está acrecentando más, ¿verdad? Pero también está ausente de ese amor, ¿no? Y ojalá que pensemos un poquito que estamos ahora ya en tiempo de adviento, tiempo de espera para el nacimiento, que nuestro deseo sea que este Jesús que nos trajo la paz, nos trajo el amor, nazca en los corazones y especialmente en todos esos hermanos nuestros que a veces no se tientan el corazón, ¿no? Para hacer el mal a nuestros hermanos, sino que nos veamos verdaderamente y nos respetemos todos como hijos de Dios, ¿no? Por supuesto, hace algunas semanas el padre Alejandro Solalinde hizo algunas declaraciones en el sentido de que a los indocumentados lo estaban aprovechando para el tráfico de órganos, padre. Este delito podría ser igual o mucho más serio todavía si es que no se le toma la atención necesaria a la denuncia que hizo el padre Solalinde. ¿Hay casos ya documentados? ¿Tiene usted conocimiento de algún caso que se haya registrado en Oaxaca? No, yo en lo personal no. No dudo que pueda darse, pero a mí que me conste y que haya así un caso no tengo yo, ¿no? Este, digamos, pues sabemos que hay muchos migrantes desaparecidos, muchos migrantes que mueren en las vías de los trenes, muchos migrantes que están en Tapachula, que los tienen ahí para que si alguien puede reconocer a sus familiares. No dudo que pueda darse, ¿verdad? Tráfico de órganos que es algo inhumano también, pero que me conste que, digamos, se dé, a mí no me consta. Si el padre Alejandro lo ha dicho es porque puede ser que tenga alguna prueba, ¿no? Por supuesto. Esta pérdida de valores de la que usted hablaba hace algunos instantes, padre, ha llevado a grupos delictivos, a personas que las autoridades tienen ya identificadas en el estado de Veracruz atentar contra la vida de dos sacerdotes. Es un suceso que parecía lejano que los grupos de delincuencia pudieran atentar contra los representantes de la Iglesia Católica. Sin embargo, los tenemos ya en este momento en dos, en la persona de dos sacerdotes que fueron victimados la semana pasada. Sí, es lamentable, ¿verdad?, que se dé esto, pero como les decía, ha crecido mucho las bandas de intereses, ¿verdad?, particulares, el narcotráfico, las Zetas, que son bandas bien organizadas y que a veces, pues, les afectan sus intereses, ¿no? Entonces, yo creo que a veces cuando se dice la verdad, ¿verdad?, pues, la verdad molesta, ¿no? Y sobre todo, pues, cuando se empieza a crear conciencia al pueblo de la justicia. Y entonces, tengo oído de que estos sacerdotes, pues, hablaban con la verdad, denunciaban las injusticias y esas son las consecuencias, ¿no?, de grandes mártires que tenemos dentro de la Iglesia por ser testigos de la verdad, ¿no? Y estos sacerdotes, pues, desgraciadamente no tanto por la cosa económica, porque después de todo eso no les interesaba, sino más bien, ¿verdad?, callarlos, ¿no?, por la voz que ellos hacían, ¿no? Yo recuerdo mucho al obispo de El Salvador, a Arnold Oscar Romero, que precisamente, ¿no?, por denunciar públicamente y hacerles ver a la policía y al ejército, ¿verdad?, de El Salvador, que no estaban ellos obligados a mandar a matar, que la vida no les pertenecía a ellos, la vida solamente lo da Dios y Dios lo puede quitar. Cuando Arnulfo Romero hace esta exhortación al ejército, pues, ¿qué pasó? Su muerte, ¿no? Yo creo que esa es la consecuencia, ¿no?, de aquellos que de una manera, pues, quieren ser testigos de la verdad. Y es lo que ha pasado con esos sacerdotes, gente que les afectan sus intereses y por eso, pues, tienen que actuar de esta manera. Los riesgos que están viviendo como resultado de la vocación que tienen los sacerdotes, pero también a la Iglesia Católica le ha tocado vivir esta amenaza de parte de grupos delictivos. También la semana pasada, el arzobispo primado de México, Norberto Carrera, hizo declaraciones en el sentido de que había sufrido un intento de extorsión por parte de esos grupos criminales. En Oaxaca tenemos conocimientos y este fenómeno también se está presentando contra la Iglesia Católica. ¿Hay atentados de este tipo en contra de la Iglesia, padre? Bueno, mira, que se dé, yo pienso que, pues, no dudamos, ¿no?, pero que se haya un poquito acecho así público, pues, creo que no, no se ha hecho así, pero sí ha habido algunas por ahí, ¿verdad?, a un compañero por ahí ya lo estaban extorsionando, y yo creo que de una manera, pues, como te digo, esto se está dando, y no solamente a los sacerdotes, sino a todas las personas, ¿no?, que de una manera, pues, buscan sus intereses, ¿no? Desgraciadamente hay personas que únicamente buscan sus intereses y saben de que de una manera, pues, la amenaza, secuestro, pueden sacar ellos sus intereses, ¿no? Y hay mucha gente que, pues, desgraciadamente no lo denuncia por miedo, precisamente por su familia, ¿verdad? Y entonces, pues, pero que se da, yo pienso que se da, ¿no?, en todas partes. Por supuesto, padre, pero bueno, mientras tanto, usted como responsable de este Centro de Atención al Migrante va a continuar trabajando, tratando de alivianar en algo este penoso transitar de la gente que sale de su país en busca de mejores condiciones de vida. Claro, yo, este, gracias a la colaboración de varias personas también, ¿verdad?, pues, estamos tratando de servirles a estos hermanos con mucho amor, que ellos saben que llegan al albergue como a su casa, donde les ofrecemos alimentos, les ofrecemos casa, les prestamos el teléfono para que se comuniquen con sus familiares, ¿verdad? También a familias aquí mismo en Oaxaca, que tenemos casos de que hay familias que su hijo se fue y llevan años que no saben nada de ellos. Teníamos como unos 70 casos, gracias a Dios, hemos tenido como unos 70 casos que se ha logrado encontrar a su familia en la cárcel o también que ya había muerto y que de una manera pues lo tenían pues en el amor y que teníamos que ver la forma de trasladarlos. Por supuesto, Padre Fernando Cruz Montes, responsable de las parroquias Cristo Rey, San Juan de Dios y coordinador del Centro de Atención al Migrante Comi, yo le quiero agradecer su presencia este día en Espacio Ciudadano, muchísimas gracias por estar con nosotros, por tocar este tema tan importante, a usted auditorio, agradecerle el favor de su atención, invitarlo para que el próximo viernes nos demos cita en punto de las 12 horas del día, canales 95 y 143 de Cable y bueno, a nombre de todos los que hacen posible este programa y por supuesto de nuestra productora Lisbeth Rojas, se despide de ustedes Juan Antonio Ilescas. Pues Padre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Padre. Gracias. Se va rápido. Gracias.